Muy buenas tardes, como Secretaria de Investigación de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas tengo a mi cargo parte del cierre de estas jornadas que han sido tan exitosas y bueno, es el momento de agradecer y de felicitar a quienes organizaron este evento con tanto esfuerzo y con tanto cariño que han puesto en todos los aspectos que tienen que ver con una organización y también agradecer muy especialmente a las conferencistas que con su participación dieron un realce tan especial a estas jornadas jornadas que en su edición anterior solamente se circunscribieron a presentaciones realizadas por docentes investigadores de esta casa pero que debido al éxito que tuvieron se abrieron en esta edición a docentes investigadores de otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Catamarca y también de otros lugares del país así que, bueno, muy contentas con ellos, gracias a quienes participaron y también a quienes asistieron dando su apoyo a través de la web la verdad que más allá de la coyuntura de la pandemia que es lo que de alguna manera forzó que las jornadas se realizaran de manera virtual esta jornada llega en un momento muy especial no solamente para la facultad, sino para la ingeniería argentina ya que estamos transitando un camino de cambios educativos hacia lo que podemos denominar enseñanza centrada en el estudiante que más allá que signifique un cambio de posicionamiento un cambio de mirada, el salirnos del foco para ponerlo en quienes realmente tienen a su cargo la construcción activa del aprendizaje que son nuestros estudiantes todo ello requiere no solamente de un perfeccionamiento por quienes tenemos a nuestro cargo la docencia universitaria sino también que se necesitan de quienes generen el conocimiento que sirva de soporte teórico, de soporte metodológico que siente los pilares para que las praxis educativas que desarrollemos en la universidad, en áreas tecnológicas concretamente en la ingeniería no sean solamente intentos de buena voluntad sino que realmente estén fundamentadas y que de alguna manera garanticen que los resultados que nosotros esperamos al nivel de la mejora de la calidad de la enseñanza realmente sean tales así que bueno alentarlos a seguir realizando todos los años este tipo de encuentros tan enriquecedores donde los intercambios de experiencias y de conocimientos realmente nos van alimentando a todos y nos van permitiendo construir en conjunto no solamente la propuesta pedagógica de cada cátedra sino de la facultad en su conjunto de la ingeniería y de las disciplinas tecnológicas en su conjunto y seguir avanzando así que bueno simplemente eso resaltar que esta experiencia de jornadas virtuales realmente me parece fantástica si bien es cierto la presencialidad nos permite un intercambio quizás más fluido más cercano con los colegas para el intercambio de ideas y de experiencias estas instancias virtuales también nos posibilita o posibilita la participación a mayor número de personas porque muchas veces se nos ve dificultoso la participación en eventos científicos por los motivos que sean por las distancias por el dinero por los tiempos y tener esta posibilidad que nos brinda la tecnología de acercarnos y aún en situaciones complicadas como es el aislamiento o el distanciamiento tener la posibilidad del intercambio es muy 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 valioso y en esto también agradecer al área de educación a distancia que ha brindado el apoyo para que esto sea posible así que bueno eso es todo nuevamente agradecerles felicitarles y manifestar la gran satisfacción de nuestra facultad por haber podido realizar estas jornadas que en realidad son parte de toda una propuesta que está surgiendo en la facultad de revalorizar las líneas de investigación educativa para la mejora justamente de la enseñanza de la ingeniería y de las ciencias aplicadas de las disciplinas tecnológicas diarias afines bueno muchas gracias y que tengan una muy buena tarde